¿Usted confía en que este sentido de urgencia que presenta ya el problema de la inseguridad, lo tiene también la autoridad? Se lo tenemos que dar. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es darle el sentido de urgencia. Y tenemos que hacerlo de la manera correcta. Y si vemos que eso no sucede, pues repansaremos nuestra estrategia. O sea, nuestro primero es decir, señores, aquí estoy, señores legisladores, señores presidentes, señores secretarios del Centro de la Unión Europea. Y esto es nuestras propuestas. No quiere decir que nuestras propuestas sean las correctas. Pero lo importante es, como él dijo, que cosas que ya se podían estar haciendo ya eran de estarse haciendo. Y a veces, al menos en nuestro punto de vista, vemos que no existe sentido de urgencia y de importancia. Y a veces los veo debatiendo con todo respecto, pues cosas que dices tú, pues que son importantes, pues que tienen que ver eso con la economía y con la seguridad y con el desempleo y con toda la pobreza y todo eso. Eso es lo que deberíamos estar el día de hoy debatiendo. No sé si el mangano le dijo a Sultano esto y si tal persona es a tal o cual cosa. Ese debate, yo por lo menos en la persona estoy cansado de él. Y mi trabajo es tratar de influir para que ese debate se cambie a un debate más constructivo, más profundo. Y si un senador, un diputado, como ejemplo, o un gobernador, contribuye dándole más importancia y más urgencia a todas estas acciones, creo que él en lo personal va a tener más trascendencia de estar tratando de salir simplemente a veces en los medios. Y ustedes nos tienen que ayudar. Nos tienen que ayudar dando también esa información profunda para formar opinión de la población. Eso es un llamado también a todos. Esa es, yo creo, que la labor de ustedes es muy importante. El rector Socorro Quintero de Radio Fórmula México, ¿qué hacer de no obtener una respuesta de las autoridades? ¿Qué sigue después de este movimiento? Ya la pensaremos. ¿Toda bien hoy? Sí, no tiene caso amenazas. ¿Otras universidades se han acercado con ustedes para estar en esto? Nos han llamado a universidades locales, los rectores, tanto de la Universidad de Nuevo León, como el rector de la Universidad de Reggio Montana, como la Universidad de Monterrey. Sí, tenemos ya mañana una reunión. Y claro, luego me moveré a la Ciudad de México. Me moveré con lo que se llama la Asociación de Universidades, que se llama FIMPEX. Y luego procederé a NUES. Y vamos a ver en ese recorrido qué resulta. Yo espero encontrarme también con muchas universidades muy interesadas y que tienen propuestas. Y vamos a apuntar. O sea, no es solamente el TEC. Es ir creando una red universitaria que en un momento dado podamos hacer propuestas y que podamos en un momento dado hacer sentir la urgencia a nuestras autoridades. Yo creo que esa es nuestra función ahorita. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a esperar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hubo algún llamado, rector, por parte del gobierno del Estado? ¿Algún llamado de que te ayudo con tres patrullas, el helicóptero? Sí, sí, del municipio. ¿Algo hubo algún interés? Bueno, del municipio, ¿verdad? Y también, pues obviamente ellos querían saber, pues obviamente todo el mundo está interesado en ver qué va a pasar, ¿verdad? Y les preocupa, pues debe preocupar y es natural. Eso no va a molestar, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que en este momento no tuve ningún contacto con ninguna autoridad y lo hice intencionalmente para que nos vieran totalmente independientes. Ahora tengo que correr las atenciones con cada uno de ellos, ¿verdad? Y ese es mi trabajo. Mi trabajo no es de confrontación, mi trabajo ahorita es de propuesta y ese va a ser en los próximos meses. Tengo una última pregunta. Una última pregunta, sí. De realizarse con la prontitud que ustedes están esperando todas estas propuestas, ¿se podría esperar o prever algún tiempo en el que se pudieran empezar a ver los cambios que se necesitan? Miren, ayer ustedes mismos los medios, les doy un ejemplo y voy a dejar que él conteste porque no tengo la respuesta, entonces mejor voy a dejar que él lo diga, ¿sí? Pero ayer yo empecé a leer los medios, ya se empieza a mover la iniciativa, el presidente empieza a urgir que se tiene que sacar la ley de seguridad nacional, ayer salieron varios medios, ayer también. Empiezan al secretario de seguridad, o no, el secretario de la defensa, por ejemplo, ya está hablando él. Él también necesita que le den protocolos y que le den leyes y que le den todo. Yo creo que todas las autoridades en cierta manera, miren, lo que necesitamos aquí es más que estar debatiendo, es llegar a acuerdos. Ya estuvo bueno de debates partidistas, lo que queremos son acuerdos en bien de la sociedad, eso es lo que vamos a promover, eso es lo que a mí me interesa. Llega un acuerdo sobre la seguridad, llega un acuerdo sobre cómo bajar el desempleo, pero llega a mis acuerdos, no me digas cuál es tu posición diferente de la otra. Lo que necesito de toda democracia es llegar a acuerdos. Ninguna democracia en el mundo prospera si no hay acuerdos, y tiene que haber acuerdos. Nuestra democracia como sociedad, lo que hemos logrado visualizarla es decir, yo voy a votar por tal o cual partido. Y esa no es la democracia en todos sus plenos, es una parte de la democracia. Entonces necesitamos llevar la democracia a fortalecer las instituciones. Entonces ahorita la tentación es tirarle a las instituciones. Y nuestro trabajo aquí donde estamos cambiando es fortalecer las instituciones. Vamos a tratar de fortalecer las instituciones, no de tirarle a las instituciones. Porque entre más débiles, menos. En un país vamos a tener menos democrático. Entonces en un momento dado hay que fortalecer, y ese es nuestro trabajo, fortalecer. Porque es muy fácil destruir. Y ese es el cambio que creo que tenemos que lograr e impulsar. Yo voy a fortalecer al ejército, voy a fortalecer al ejecutivo, voy a fortalecer al Congreso, apoyando al mercado de sacar esas leyes. Voy a fortalecer al gobernador, al gobernador de Nuevo León. Voy a fortalecer a la CONAGO. Todo eso es nuestro trabajo ahorita. No es voy a confrontar a cada uno de ellos. Eso ahorita el país, yo personalmente siento, que no es lo que necesita. El país llegar es fortalecer, llegar a acuerdos lo más pronto posible. Y esa es nuestra posición. Quizás muy tibia, pero es nuestra posición.